Es una variedad de rápido crecimiento que puede aparecer rápidamente, incluso entre controles mamográficos. Ataca principalmente a mujeres jóvenes, incluso de 20 años. Porque esto es una tendencia que hemos visto en los últimos años, de que más mujeres jóvenes presentan este cáncer. Una enfermedad cuyo tratamiento evidencia amplias brechas de acceso. Se cae el mundo porque no sabía decir mucha, depende de mi vida, de 20 millones y de más, porque eso era como para empezar. Su avance es rápido y agresivo. Cada día que pasa es mi vida la que va hacia atrás en el fondo. Su incidencia en Chile iría en aumento. Son 800 pacientes al año, o sea, dos por día están recibiendo esta sentencia de muerte. El cáncer de mama triple negativo es la nueva pesadilla hoy en cáncer de mama. Mi nombre es Francisca Yáñez, tengo 27 años, tengo un cáncer de mama triple negativo. Y soy madre de dos hijos, uno tiene 11 y el otro tiene 5 años. Estábamos en el proceso de establecerlos como familia. Habíamos comprado una casa, habíamos renovado el auto, estábamos en el proceso de formar el hogar. Hasta que llegó el diagnóstico del cáncer. Pero no era cualquier cáncer de mama. A sus 25 años, Francisca debía enfrentar una variedad que hasta hace poco tiempo era de las menos conocidas. Probablemente es el menos frecuente, pero es el más agresivo y responsable de un número muy importante de muertes. Cáncer triple negativo, que debe su nombre a que no responde a ninguno de los tres receptores que por lo general se encuentran en el cáncer de mama. Lo que lo hace más agresivo, pero sobre todo, de difícil tratamiento. Sigue siendo para el cáncer de mama triple negativo el principal arsenal de tratamiento, las quimioterapias tradicionales o también llamadas citotóxicas. Pero el añadir a estos tratamientos la inmunoterapia se ha demostrado que mejora y puede mejorar en algún grupo de pacientes, no en todas las pacientes, mucho, mejora bastante el pronóstico. Existe evidencia de peso, de calidad, del beneficio de usar inmunoterapia agregado a quimioterapia. Uso de inmunoterapia con el medicamento Pembrolizumab que se aplica en conjunto con la quimioterapia y que algunos expertos apuntan como el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Una noticia alentadora, pero aquí surge el problema. Tenemos la falsa ilusión de que el cáncer de mama completo está cubierto por la salud pública y eso no es así. Hoy día, en el sistema público de salud, no tenemos ningún tipo de cobertura para la inmunoterapia. Se cae el mundo porque no sabía decir, bucha, depende de mi vida, de 20 millones y de más, porque eso era como para empezar. No, yo me di por vencida, porque yo no voy a hacer que ustedes vendan la casa. A mi pareja le dije, tú vendas la casa, que vendas el auto, porque no me dicen si yo me va a funcionar o no me va a funcionar. Y al no funcionarme, yo no te quiero dejar con dos hijos, sin casa, sin auto y un deudado. Esta es una brecha para la mayoría de las pacientes que nos atendemos en el sector público y de las socias de nuestra agrupación. Anita trabaja hace 20 años en el Instituto Nacional del Cáncer, estudiando, entre otros, el cáncer triple negativo. La vida da muchas vueltas personas que ahora son de agrupaciones de pacientes y que son amigos míos, porque me ayudaban con mis pacientes y resulta que ahora soy yo la paciente. Hoy vive en carne propia este tipo de cáncer, lo que la llevó a crear la agrupación triple negativa siempre positivas, que reúne a más de 70 pacientes, la gran mayoría mujeres de entre 27 y 37 años. Primero que nada lo que vi yo es la desinformación, porque no tenía ni idea por qué eran triple negativo y no tenía ni idea por qué de repente iban a un comité y por qué los médicos se agarraban la cabeza. Es muy agresivo, es muy progresivo. Yo cuando me di cuenta, me dolió un poco la mama, yo me palpé la mama y no tenía nódulo palpable. Y a los 12 días consulté y ya tenía nódulo palpable, para que te des cuenta la manera en que progresa. Y lamentablemente la red de salud pública no está preparada para que una paciente triple negativo progrese, porque no tenemos los tratamientos. ¿Por qué la inmunoterapia con Pembrolizumab no está incluida dentro de la resolución de drogas de alto costo ni del GES? Entonces aquellas pacientes del sistema público que sean indicadas con inmunoterapia no van a poder acceder a este tratamiento, a menos que eventualmente califiquen para un estudio clínico. Ese fue el caso de Francisca, que luego de pasar por más de 15 quimioterapias no evidenciaba mejorías y tampoco tenía los casi 120 millones para acceder de manera privada a la inmunoterapia. Fue su suegra la que consiguió que la aceptaran en un estudio clínico. Voy en el ciclo 8 y no, mucho el cambio. Me hablan de números, no me dicen, pero me dijeron, Francisca, tú estabas en 80 y ahora estás en 28, menos de la mitad en 8 ciclos. Has avanzado súper bien. Y da plata porque hay dos jóvenes que murieron esperando el tratamiento que yo tengo. La Dani era una chica sonriente, contenta, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Mamá de dos niñas que eran el motor de su vida, una de 16 años y la otra de 10. En el año 2020 a su mamá la diagnosticaron de cáncer. Primera mala noticia que afectaba a la familia de Daniela, pero solo dos años después del diagnóstico de su mamá vendría otra. En marzo del 2022 ella se entera que tiene un cáncer de mamá triple negativo. Ella era como el sustento de su familia, de las niñas y de su mamá. A ella la diagnostican en marzo del 2022 y la mamá fallece en abril del 2022. Ahí comienza la lucha de Daniela, de entonces solo 34 años, por curarse, por mantenerse junto a sus dos hijas. Tuvo sesiones de quimioterapia, pero aún así desarrolló metástasis. Me consta que trató de tocar miles de puertas para poder ver de qué forma en el mismo hospital optar a otras drogas, optar a la inmunoterapia, optar a otros tratamientos de quimioterapia también. Y lamentablemente le decían que no estaban cubiertos y que ella no podía acceder a eso. Lamentablemente la Dani se nos fue. En el 28 de marzo. ¿Y si ella hubiera estado en el servicio privado, hubiera podido acceder a algo? Sí. Eso no quiere decir que con esas drogas ella se hubiese recuperado en un 100%, porque eso la verdad es que es imposible de saber hoy en día. Pero sí, sin lugar a dudas, ella hubiese tenido otro tipo de tratamientos y de recursos, tanto en quimioterapia como también en inmunoterapia. El caso de Dani da cuenta de la rapidez y lo agresivo que es este cáncer y de las brechas que hay para acceder a tratamientos en el sistema público. Sin embargo, las agrupaciones de pacientes alertan sobre otro problema emergente. Algunos ISAPRE están empezando a rechazar este tratamiento. Entonces ahí teníamos una población que tenía este tratamiento, o sea, estamos peor que antes. Silvia es paciente de ISAPRE, el comité de casos complejos de la clínica donde se atiende le prescribió quimioterapia e inmunoterapia con pembrolizumab. Y ese medicamento es, lejos, mi mejor opción. Esas fueron las palabras de mi oncólogo. El día 19 de febrero se envían todos esos antecedentes solicitando a la ISAPRE. En el fondo, la cobertura de este medicamento. La ISAPRE en primera instancia contesta que no, porque no es GES, tampoco es un medicamento CAEC y tampoco lo cubre mi plan de ISAPRE. Silvia y su equipo médico apelaron a la ISAPRE, proceso en el que pasaron casi dos meses, mientras su enfermedad avanzaba. En febrero mi tumor estaba más pequeño. Ahora yo me acabo de hacer una ecomamaria el día lunes, recién pasado, y el tumor ha crecido más de un centímetro por lado. Y además ya está avanzando por uno de los ductos de la mama. Silvia apeló a la superintendencia, pero la resolución puede tomar varios meses. Por eso, con el apoyo de amigos y familia, están reuniendo fondos para, al menos, comenzar con un par de ciclos de inmunoterapia, un tratamiento de alto costo. Supera los seis millones de pesos. ¿Cada sesión? Cada sesión. ¿Cuántas sesiones tiene que tener? Voy a necesitar 17. Si hay que vender la casa, si hay que vender el auto, todo lo que haya que hacer en el fondo, pero es mi única posibilidad. No la puedo perder. Contactamos a la ISAPRE, quienes habrían comunicado con Silvia para aprobar la cobertura de este medicamento extracontractual. Ellos dejaron claro que es una resolución que se toma caso a caso. Sin embargo, al cierre de este reportaje, eso aún no estaba confirmado. Todo esto después de casi dos meses desde el diagnóstico de Silvia. Es, en cuanto se tiene el diagnóstico, hay que actuar pronto. Porque es un cáncer que, si usted le da un poco de tiempo, se va a diseminar. Es una preocupación que empezó a develarse a eso de octubre del año pasado. Empezamos a escuchar esta frase de que era la nueva pesadilla. Cáncer triple negativo. Una pesadilla donde los especialistas ya ven un aumento en mujeres de 40, 30 e incluso 20 años en Chile. Son 800 pacientes al año, o sea, dos por día están recibiendo esta sentencia de muerte. Vamos a encontrarnos probablemente cada vez más con mujeres que tengan este tipo de cáncer, que puede ser bastante más agresivo porque produce más metástasis y que requiere este tratamiento bastante más específico. Distintas organizaciones intentan visibilizar esta problemática pidiendo que se incluya para pacientes FONASA el tratamiento de inmunoterapia. Pedimos una entrevista al Minsal, que solo tuvo disponibilidad para enviarnos la siguiente declaración. El GES cubre su tratamiento quirúrgico, la reconstrucción mamaria según indicación, quimioterapia y también la radioterapia. Por otro lado, la ley Ricardo Soto da cobertura al tratamiento basado en la droga Trastosumab para el cáncer de mama que sobreexpresan el GEN-GER2. Pero este tratamiento no es para el cáncer triple negativo. Lamentablemente la canasta del plan AUGE de cáncer de mama no incluye estas inmunoterapias que, les repito, han sido aprobadas a nivel mundial. Un debate que se instaló en los últimos días incluso en el Congreso, donde un grupo de parlamentarias presentó un proyecto de resolución para que el presidente considere incorporar la inmunoterapia para este tipo de cáncer al sistema público. Hoy día, las mujeres que reciben un diagnóstico de un cáncer de mama triple negativo, muchas veces lo sienten como un diagnóstico de muerte. Y eso no tiene por qué ser así. Un llamado que hacen las mujeres jóvenes que hoy sufren esta enfermedad en Chile. Casi 800 al año, el 80% que se atiende en el sistema público. ¡Gracias! 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 Gracias.